Y aquí vinimos a otro atractivo turístico que es la casa de Santa Claus Y para los que no sabían, Santa Claus no nació en Estados Unidos, no simplemente era un gordo panzón que daba regalos, no era un santo El cual comenzó a dar regalos a las personas de la comunidad pobre y ya luego esto se volvió como un mito Que cogieron los estadounidenses y lo volvieron lo que hoy conocemos como Santa Claus San Nicolás De nuevo 20 liras Y lo incluye la tarjeta Noel Baba alias el gordo panzón Andrea si es jodita Y aquí vamos a entrar a la iglesia de San Nicolás Pero no solamente es como la ruina de la iglesia como tal sino hoy en día es un museo Dieron esta libretica que supone que iba a decir la explicación Pensamos que era la otra que decía Noel Baba Tiene todo lo que hay en Antalya, absolutamente todo menos lo de acá Hace mucho frío Esto hace muchísimo frío ¿Ya le dije usted? ¿Si? ¿Si? Mira, mira, mira Bueno y en si quien era San Nicolás, San Nicolás simplemente fue un santo Muy venerado por los cristianos y famoso porque era como el encargado de los niños, de los viajeros y de los hombres pobres Y esta es su iglesia Esto le hicieron en honor a él porque venían muchos peregrinos por el mar mediterráneo precisamente Así que los cristianos quisieron tener como ese detalle después de la muerte de él Él era turco Y en si la leyenda de Papá Noel viene justamente por este santo y por su generosidad Así que lo del polo norte y todo lo que se ha hecho más comercial para dar regalos y todo eso Pero hay otros países más cristianos que siempre utilizan estas festividades del 24 al 25 para conmemorar a San Nicolás Él nació y murió aquí en la ciudad de Emre Justamente enfrente de la iglesia, ahí está Papá Noel Miren, aquí están llenos de galos Y el otro ahí, mi hermanito Y es que como ven aquí los quieren tanto que les dan comida en la calle Cuidando la estatua Oh, sí ¡Hola, sí! Gracias.